El 23 de febrero de 1903, los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba firmaron un convenio que permitió a la administración norteamericana el arrendamiento del área que ocupa la base naval en la bahía de Guantánamo, pero reconociendo que esa porción de terreno es territorio soberano de Cuba. Como intrusos que allanan una morada para quedarse, desde esa fecha radica el enclave militar más antiguo que posee el país norteño fuera de su geografía contra la voluntad del pueblo cubano. Desde allí se dirigieron 16 bandas armadas que crearon temor y terror en parte de la población campesina oriental. Incluso se cometen asesinatos de milicianos, de trabajadores, la violación de maestras y la quema de numerosas escuelas y tiendas del pueblo. Por aquí dentro de los años 70, la fiebre porcina. Como si fuera poco, la existencia de una prisión dentro de la base es flagrante de transgresión del tratado original sobre las estaciones carboneras y navales suscritos en el propio 1903. Desde 1959, Cuba demanda la devolución de ese territorio, una imposición, violación del derecho internacional por parte del imperio y amenaza para la región que contradice el texto de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Allí se concentraban grandes convoyes de navíos de combate y navíos de transporte que trasladaban a los frentes combativos, no solamente de Europa, posteriormente incluso en el Pacífico contra Japón. La presencia imperialista hace más de 120 años se ha convertido una maldición. Cada año el Consejo Mundial de la Paz promueve acciones a nivel global de rechazo contra los enclaves militares en suelo extranjero. A un lustro de instituir a esa fecha en Dublín, Irlanda, crece el reclamo también por el cierre de la prisión ilegal que persiste dentro de la base militar en la que están encarcelados presuntos terroristas sin ser debidamente juzgados. Hoy se fortalece la lucha por la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo y el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el imperio hace más de 60 años que perturba el desarrollo económico y social del pueblo cubano. Nuevamente se alzan las voces de quienes apuestan en el mundo por la paz, la justicia y la soberanía de las naciones. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.